Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo os va? Bienvenidos a una nueva reacción, estamos en la reacción de Radio Carrion y Mike Towers Vamos a pegarle muy duro, ya sabéis, ayer lo anuncié por Instagram Me parece de los juntos más duros que vamos a vivir este año Y nada señores, si vienen jóvenes millonarios ya por el canal Reacción que muchos pedisteis ayer, la reacción de Nixie, muy importante Que en todos los vídeos que vayamos subiendo pongáis comentarios sobre los videítos que queréis que sacamos próximamente Reacciones que queréis que saquemos próximamente Y bueno, como siempre aquí con el acompañante Francisco Cada vez nos veis en un setup totalmente diferente, este creo que está bastante bacano De hecho, está un poquito desincronizado, ¿por qué? Porque ahora sí Bueno Frank, no olvidéis de suscribiros al terminar de ver el vídeo Porque es muy importante, le ayudáis al canal, nos hacéis un gran favor a todos Y a vosotros mismos, porque vais a estar con la campanita activada para no faltar a ningún vídeo ¡Vamos adentro! Pa, pa, pa Ok Que piquetón Que negrillo Se le ve con fachería a mi pana, eh Hostia, los guantes tanto guapos, en verdad, eh De verme caer se quedaron con ganas, eso es clave, eh En plan, de la peña que te odia y quiere verte caer Y nunca vas a caer Literal Yo quiero los tríos en Copacabana Se toca mientras las amigas, los mamas Les cacho en los panties, son Dolce en Gabbana Yo tengo hermano, yo no tengo pana Dicen que son bro, pero como se mueven parecen hermanas Ellos no son unos sapos, verdad Son más grandes que eso, pa' mí que son ranas No quiero fama, solo quiero un cheque Porque si me toca en mi mañana Que mi mamá pueda comprar un carro nuevo todos los fines de semana Solo quiero un cheque Por si yo me voy de este mundo Que mi madre Compre coches todos los fines de semana y los venda, ¿sabes? Y se cae la vida haciendo eso Si entra Entra ViceTower como suele entrar Pero no lo mando solo si es necesario Jóvenes empresarios Jóvenes millonarios Qué bien he hecho lo del estribillo y lo del título, hermano Qué locura, hermano Tengo bales surera a mí, la bales y cargos Gente que mueren matan por mí Tengo barrios Pero no lo mando solo si es necesario Jóvenes empresarios Jóvenes millonarios Loco con mi llegada Si me toca pa' bailar lambada Y no por la música Sino por las balas Tengo gente que mata Por las balas Demasiadas cosas que analizáis Sí, demasiado Pero tampoco lo quiero para mucho Porque luego no quieren que lo pare, hermano Pero Buf La entrada de ViceTower solo puedo darle un 10, hermano También gente por la que doy la vida Si suelto par de pa' cada de mil Apuesto que todos los tuyos se te viran Los miro a la cara y se les ve la envidia Dios mío que nunca se caiga en las vías Siempre los mantengo gananterin Los míos hasta por el correo le envían Millonarios jóvenes No le falta a una abuela ni a la model Ahora quieren conmigo todas las tus model Ninguna va a ser que yo me enamore Ahora quieren conmigo todas las tus model No me va a hacer que ninguna se enamore Pero ninguno se enamore Pero he visto En plan, no lo recaigo tanto Porque ya mi gente sabe Cómo cuento las barras del Tito Mike Pero si te fijas, bro Él siempre hace como patrones Súper largos De la misma rima En plan Si rima con ¿A la determinación? Literal Pero de una Mágico El estribillo es de lo mejor Que he visto en mi vida, hermano Por cierto, el piquete Deladio, el azul De Valenciaga, bro Es que yo voy por esto Voy A lo mejor hay gente que le pela Le pela la ropa, hermano Pero a mí que me gusta, hermano Veo eso Zapatillas azules Calcetines azules, tú Hermano Es que piquete, hermano Que piquetazo Quédame el beat Un momentito de parada por copy Madre, qué pedazo de beat Cómo se han montado en esto, tete Lo que todavía no entiendo muy bien Es el significado del videoclip O sea, te das cuenta que a veces Se montan unas paranoias de videoclip Que cuestan una pasta Y no entiendo el significado ¿Por qué cojones han pintado calaveras de azul? Uff Jóvenes millonarios Te van a cuadrar el video de azul No sé por qué La verdad Eh, blanco y azul ¿Te has dado cuenta? A lo mejor Escucha, MyStore no estaba en blanco No, él también estaba vestido de negro, ¿no? A ver Cabrón va de blanco Pero, bueno, eso Es una paranoia Sinceramente no entiendo una mierda del video Muy currado, tío Muy limpio Muy clean el shot, hermano La toma, tío La verdad es que me renta Que flipas este videoclip Se hará para mis hermanitos Eladio y MyStore Se hará también para todo el equipazo De trabajo que Es una putada Que nunca lo pongáis por aquí detrás Lo pone al principio ¿Lo pone al principio todo? Sí A ver A ver, a ver, a ver, a ver Aquí Vale, vale, vale Aquí José Emilio Sagaró José Emilio Sagaró Phil Hes Y luego también Rimas Que Rimas es la del copy ¿Eh? A ver si nos bloqueáis otro video Gracias Bueno Al dato, señores Espero que como no Si os ha volado Suscribáis Si no, le deis un buen like Y nada Mil gracias a todos Por ver un nuevo videito Un beso, mi gente Nos vemos Go 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 Go